¡Hola! Y un comentario abajo Muy bien Aria ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues estamos en la sección de coleccionables Y vamos a traer algo que os gusta muchísimo Y que nos preguntasteis si cuando estuviera completa La traeríamos al canal Y ya está chicos, ya tenemos la colección completa ¡Bien! ¡Ya la tenemos! La verdad es que queda súper guapa Se la ha currado Panini, ha hecho una colección muy muy sula Así que vamos para abajo La vamos a sacar de aquí Porque ya tengo guardadita En su Megapack de lanzamiento ¿Qué protegida la tienes? Sí, claro, porque esto es oro puro Y bueno, pues ya visteis el álbum Dragon Ball Super Pues desde pasada en el torneo de poder Esto ya lo visteis en el unboxing Del Megapack de lanzamiento Y vamos a ver las cartas, ¿no? Que si os lo que interesa Bien, y vamos aquí con Las primeras cartas Puzzle que ya estáis viendo ¡Hala! ¡Qué chulo el puzzle! Está muy muy chulo Lo pongo así Sí, se ve bien Como ya sabéis como son algunas transparentes ¡Qué guay! ¡Qué pasada, ¿no? Están aquí todos nuestros amiguitos Y bueno, pues decir que la parte esta ¿Vale? La parte de los puzzles Sabéis que está tanto al principio Como la del final Para mí me han resultado los más complicados de completar ¿Vale? Pues sí Porque había una carta que nos faltaba Que era esta Y nos costó conseguirla Pero bueno Ya la tenemos Y bueno, pues estamos viendo a Goku en el centro Con Son Juan Creelín Pues bueno, básicamente Su círculo pues más cercano de De lo que es Dragon Ball Super Así que bueno, está muy guay Y por la parte trasera Pues lo que tenemos aquí son números, ¿vale? Tenemos la numeración Estáis viendo al revés Pero van así Sí, lo que mola es la otra parte Sí Así que bueno Esta sería la primera parte De... bueno Y bueno, pues ahora vamos Porque está toda muy ordenadita Y muy chula Tenemos aquí las cards De... Basadas en Son Goku Tenemos en estado base Super Saiyan Super Saiyan 3 Super Saiyan God Y aquí ya lo tenemos Con el traje diferente de Super Aquí tenemos unas part cards ¿Vale? En Super Saiyan Blue Otra de Super Saiyan Blue normal Aquí es cuando está a punto De transformarse en Ultra Instinto Y aquí ya es la carta Y que es una de mis favoritas De toda, toda la colección Yo sé cuál es la favorita de Aria Ya la dirá ella Pero esta es una de mis favoritas ¿Cuál será? ¿Cuál será? Que no lo sabéis Y bueno, pues por la parte trasera Como ya os comenté Numeración Numeración Y un poquito de definición De lo que es el personaje Sí, yo también Así que eso está muy muy chulo Bien, nos vamos con la siguiente página Que es la de Vegeta La vamos a poner así Para que la veáis bien ¿Se ve bien así Aria? Sí, se ve perfecto Vale, pues tenemos dos En estado base de... De Vegeta Super Saiyan ¿De acuerdo? Aquí ya con el traje de Super Que ya todos recordáis Super Saiyan Blue También la de Blue transparente Otra Sparkard Igual que esta, ¿vale? Tenemos así una obra Muy diferente a esta Y otra transparente de Super Saiyan Blue Y bueno, pues... Siguiente Siguiente Aquí ya tenemos un poco de mix Son los hijos de los Saiyans Ah... Sí, Aria Estos son los hijos de los Saiyans Entonces, tenemos al primer hijo de Goku Son One Tenemos estado base de Super Saiyan Y Son One definitivo, ¿vale? Le han puesto este nombre Tiene otro nombre Yo lo conozco por otro nombre Pero le han puesto, pues, Son One definitivo Luego tenemos al segundo hijo de Goku, ¿vale? Son Goten Que es clavadito a él Sí Y lo tenemos en estado base Con un estilo de ropa Con la de combate Y en Super Saiyan Y luego tenemos a Trunks Que es el hijo de Vegeta Muy bien, muy bien Ya voy, ya voy Ya te lo estás aprendiendo Y tenemos dos en estado base Con diferente ropa, ¿de acuerdo? Y la de Super Saiyan Continuamos Ahora vamos con los amigos Y tenemos a Piccolo Tenemos dos cartas transparentes Y luego tenemos una Spark Card Aquí muy chula de Piccolo Y luego, pues, tenemos la de Krilin ¿Vale? La carta especial Y dos transparentes Aquí tenemos a Bu Uy, ese me gusta también Sí, yo sé que te gusta mucho más en Bu Pero en esta versión En esa, en esa En la otra te da un poco de miedo No, no, el gordito El gordito te gusta Y luego tenemos al Maestro Motenroshi Y a Tenshinhan ¿Vale? Nos pasamos por aquí Y nos vamos a los androides Android de 18 Tenemos la carta especial Sparking Card Dos transparentes En diferentes posiciones El Android de 17 ¿Vale? Y dos transparentes Luego tenemos a Freezer En su estado final Y luego tenemos a Golden Freezer Tanto en la carta especial Como esta de aquí ¿Vale? Transparente Así que está muy bien Estructurado Bien, aquí tenemos Ya cartas más salteadas ¿No? Tenemos a Bulma A Chichi Que aquí se llama así En España Bueno, en Latinoamérica Se llama Milk A Videl y Pan ¿Vale? Que es la hija de Songwan Vale Esta es la mujer de Songwan Y esta es la hija Luego tenemos a Yamcha Que ese no sé dónde viene Bueno Viene de muy lejos De muy lejos Ah, ese no es hijo de nadie No Esto es amigo Primero fue rival de Songwoku Cuando era pequeñito Y ahora es amigo ¿Vale? Que básicamente es lo que ha pasado Con todos los amigos Primero se castañaban un poco Y luego se hacían amigos Suele pasar Pero no cojáis ejemplo, ¿eh? Eh... Luego tenemos a Puar Que es Inseparable de Yamcha Y a Chaos Que es inseparable Que no sé por qué Lo han puesto aquí Porque, claro Supongo que para cuadrar un poquito La imagen Pero tendría que ir Con tensión ¿Vale? A Mister Satán Y luego tenemos dos cartas De Shenron Para mí Sí, yo sé que te gustan mucho los dragones Bueno, continuamos Aquí ya empezamos Con los participantes Y los dioses Y los ángeles Del torneo de poder ¿De acuerdo? Entonces, bueno Aquí tenemos del universo 1 Tenemos al dios de la destrucción Y al ángel ¿Vale? No me voy a poner todos los nombres Porque son muchísimos Y tenemos al Kai ¿Vale? Al Kai Luego tenemos del universo 2 Es decir que vamos por universo Dios de la destrucción Ángel Ángel Y Kai ¿Vale? Va Luego aquí tenemos Al universo 3 Lo que pasa que No recordaba Porque, claro No lo sé si lo sabía Asaria Bueno, yo creo que no Que había ciertos Eh... Personajes O sea, ciertos universos Que no participaron En el torneo de poder Porque tenían Eh... Una estadística muy elevada Entonces no les hacía falta participar ¿Vale? Entonces... ¿Y este es uno de estos? Yo creo que sí Que estos de aquí Son uno de ellos ¿Vale? El universo 3 Sí que participó creo Pero yo creo que el 1 Y el 2 no A lo mejor me equivoco Y me vais a matar Pero bueno Eh... Sé que hubo ciertos Que no participaron ¿Vale? Y bueno pues tenemos así Se supone que es Dios de la destrucción Eh... Ángel Y Kai Bueno Luego tenemos aquí Al universo 4 Lo mismo ¿Vale? No lo voy a repetir El universo 5 El universo 6 ¿Vale? Que este es el hermano gemelo ¿Vale? Que es el hermano gemelo El que comió más El que comió más El que comió más de todos Eh... Abados ¿Vale? El angel y Kai ¿Vale? Que esto lo conocemos Pues de... Con anterioridad ¿Vale? Aquí tenemos los del universo Este es el mío Este es el tuyo Lo sé Eh... Aquí tenemos el universo 7 A Bills ¿Vale? O Virus Wish Y... Así ¿De acuerdo? Universo 8 Universo 9 Universo 10 Universo 11 Este me da mucho miedo Ese no me gusta nada Nada, nada No me gustan los payasos No Y luego tenemos el universo 12 Entonces nos han puesto Pues dijéramos los... Como los jefes, ¿no? De esos universos El conjunto de tres jefes De los universos Uy... Esta carta me faltaba Y ya está aquí En mi poder Sí, besito Tenemos a Zeno individual A doble Zeno Y a Zeno Con su iPad, ¿no? Para ir eliminando universos Y personas O sea, ahí participantes Luego tenemos El gran sacerdote El sirviente Y aquí ya empezamos A tener ya Pues luchadores ¿De acuerdo? Tenemos a Jiren Del universo 11 Que tenemos cuatro cartas Diferentes Dedicadas a Jiren Porque es un personaje No vamos a hacer spoiler Bueno, no voy a hacer spoiler Pero es un personaje Muy importante En el torneo de poder Luego tenemos Más participantes, ¿vale? Sus compañeros Ya tenemos una carta De cada uno De lo que fue El equipo 11 O sea, el universo 11, ¿vale? Aquí estamos todos Nos vamos al universo 6 Tenemos a Kaba A Caulifla, ¿vale? En el estado base Y Super Saiyan A Kale De Kale tenemos Esta de aquí No cambia ni nada Y esta de aquí Y luego tenemos a Kefla Que es la fusión Entre Caulifla Y Kei ¿Vale? Seguimos con el universo 6 Tenemos a Bótamo, Frost En sus transformaciones Que mostró Llego a mostrar A Hit Tenemos tres cartas de Hit Majeta Y Pirina Aquí ya nos vamos Al universo Sí, seguimos En el universo 6 Sí, cierto Los dos Namekianos, ¿vale? Que a mí me sorprendió mucho Que apareciera Y ese no me lo puedo tomar en serio No Y yo aquí No me lo puedo tomar en serio Ya Tampoco Pero bueno Ya sabemos Que hay personajes que gustan Y personajes que no Y a mí Ribrian Pues Es que era muy cansina Era muy pesada Estaba todo el rato ahí Y dale que te pego No, no Un amor, besitos Y toda la historia Sí, a ver Una vez vale, pero En fin, pues bueno Seguimos con el universo 6 Y aquí, pum Nos vamos al universo 2 ¿De acuerdo? Estos ya los vimos en el premio al torneo ¿Vale? Ya se ha emitido en España Ya se los conocemos El universo 3 Aquí ya tenemos al universo 4 Que este es pequeñito, ¿eh? Pero tiene mucha mala leche No lo he visto yo No, lo tengo que poner al día Y aquí ya tenemos Las cartas Eh... Las ultracars, ¿no? Como se dice Son 9 Las que hay en toda la colección Digamos que son las más complicadas Pero... Bueno, nosotros Al abrir una cajita Nos faltó una nada más Sí Nos faltó la Android 18 Que luego la conseguimos En otro sobre individual Así que... Eh... Tendremos las 9 ultracars A ver... Luego nos vamos a... Sí, pero nos vamos a enseñar así Ay, vale, vale, vale Perdona, perdona, Aria Hay que enseñarlo todo Sí Tenemos a Son Goku en estado base Son Goku Super Saiyan Blue Son Gohan Vegeta Vegeta Super Saiyan Blue Piccolo Android 17 Android 18 Y Kylie Que digamos que son mellizos Este es... Eh... El marido de la Android 18 En consecuencia Pues este es su cuñado Me gusta la primera Esta, ¿verdad? Sí Está muy chula A mí la de Vegeta Esta de aquí también me gusta muchísimo Sí Pero el sombreado de la de arriba me gusta más Sí, por aquí, ¿verdad? Está muy chulo Y nos vamos ya a las chivis Las chivis son muy graciosas Me gustan muchísimo Sí, me gustan Y tenemos a Son Goku Super Saiyan Blue Eh... Goku Transcinto ¿Vale? Es que estos personajes no te los puedes tomar en serio Sí Yo... Me da gracia a mí Un Transcinto de Goku en chivis Me da risa Pero bueno, me gustan muchísimo la verdad Porque el estilo que tienen Hace más fresca la colección Entonces, bueno, pues tenemos a Vegeta Super Saiyan Blue Eh... Son One Virus Que mono Wish Piccolo Buu Y Krillin Seguimos con más Y tenemos A Golden Freezer Jaco Champa Eh... Vados Jiren Kefla Android 17 Android 18 Y Mutenros Y luego, pues terminamos con este puzzle tan chulo, tan chulo Que eh... Estáis viendo aquí Tenemos a Goku Vegetta Los Zenos Gran Sacerdote Y a Bills O Virus Y a Whis Y ahí terminaría la colección ¿De acuerdo? Veis que sobran Pero... Eh... Esto es porque... Ponen de más por si queremos ponerlos repetidos Vale, muchos de vosotros me habéis preguntado Donde se puede conseguir Porque en vuestra localidad, en nuestra ciudad Todavía no ha llegado ¿Vale? Ayer publicó en las redes sociales Panini Eh... Un enlace Que fue en Twitter ¿Vale? Que os lo dejaré en la descripción del vídeo Porque... Excepcionalmente ¿Vale? Eso no había pasado nunca con ninguna otra colección Excepcionalmente Se podrá adquirir el pack de lanzamientos ¿Vale? Que yo abrí Más un sobre de 50 cajas Se podrá adquirir online ¿Vale? Así que... Eh... ¿Un sobre de 50 cajas? ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Digo, a ver, a ver, a ver Que no me cuadra Es que ya estoy cascando mucho Y ya no me acuerdo de lo que digo No Una caja de 50... De 50 sobres Eso Muy bien Album ¿Vale? Con los cuatro sobres de regalo que te vienen Y una caja de 50 sobres Ahí, ahí De cada sobre vienen 5 cartas Muy bien, muy bien Ya está Muy bien, sí Entonces, es la primera colección que se podrá adquirir Eh... Cajitas, ¿Vale? Con su pack de inicio A través de... Eh... Pues la web oficial de Parini España Así que bueno, pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Hasta pronto! Y... ¡Hasta pronto! De... ... Y... Aquí... ¡Buenos días!